Traigo un blond de tutti frutti, y ando a mil por hora Voy a probar mi suerte, la feria no llega sola En el brazo traigo al chucky, chucky así me afodan El llevarlo tatuado no me hace mala persona Nuevas metas me trajo el futuro, atrás un pasado muy duro En el cielo tengo una persona especial que quisiera que esté en este mundo A lo que vine yo no me confundo, aunque me quieran hundir no me hundo Hablaron ya luego supieron que el chucky anda arriba y se quedaron mudos Sacrifiqué pa' salir de lo oscuro, hice feria también varios culos Varios putos siguieron mis pasos, donde habrán quedado que fue nadie pudo Te lo juro nadie me ayudaba, solo el tiempo cada que pasaba Un día dije se van a acordar, aquellos pendejos que se burlaron en mi cara Mi vida es muy cara, de marca me he visto, ando al cien con mi jefito Fue un problema salir de la escuela, pero al fin salí del pinche laberinto Yo nací en Monterrey, Nuevo León, pero creado allá en tierra caliente También anduve en el desmadre, me vine pa'l norte pa' probar mi suerte Mi compatiente no se me olvida, ando en York y en las Carolinas Gastando todo lo que tengo, soy el niño malo y vengo por las niñas El cuello arriba como los gansos, burracas miren como avanzo Mi apoto lo traigo tatuado, es el nombre del pinche diseño que llevo en el brazo ¿Qué le valga verga si vengo, boy? Si tampoco me conoces no diga quién soy Soy culpable de lo que hago, no de lo que aquellos digan Si te hablan de mí es envidia puro pano, chon ¿Por qué no hablan en mi cara? Saben que no ahogan tan barra Yo no me ando con mamadas, yo se las dejo marcadas Se han puro guara guara, los aplaco de volada Puro ojo, estos son de agua, si me topan no hacen nada Tengo un blander, no disfruti, y ando a mil por hora Fui a probar mi suerte, la feria no llega sola En el brazo traigo al chuki, chuki así me afodan El llevarlo tatuado no me hace mala persona Traigo un blon de tutti frutti, y ando a mil por hora Fui a probar mi suerte, la feria no llega sola En el brazo traigo al chuki, chuki así me afodan El llevarlo tatuado no me hace mala persona Camino hacia el frente, pa' atrás no veo Me chifla la envidia y yo no volteo Buscan mi atención con su palabreo Presumen de mucho, poco les creo Firme machi en mi carnal el halo El Daniel al cielo ni como olvidarlo Amigos tenía ya son contados Las malas costumbres los apartaron Apariencia sencilla ni ángel ni diablo Me buscan y encuentran lo que andan buscando Por ahí varios dicen que soy cagapalo Será que les arde verme triunfando No voy a decirles en lo que ando Mira que bien me la estoy pasando Azules de hacien ando malgastando Yo me lo gané así que no ande hablando Al rato les caigo pa' Altamirano En Riva Palacio pa' andar zumbando Con un blond de Cuspa andar marihuana Con el carnalito ya mencionado Para mi el pasado es solo un recuerdo Sé de donde vengo anduve en el suelo Allá en agua fría es un bando en Puebla El Ronald carnalito se te recuerda Amistad de las buenas que en paz descanses Verás que muy pronto te doy alcance Te llevo en el cora no se me raje El Chucky presente no más lo que marque Unas buenas pieles haciéndome compañía Me la gasto con mis dólares todos los días Las olas del comando y las de Gerardo Díaz Vivan su vida que yo alegre vivo la vida Traigo un blond de Tutti Frutti Y ando a mil por hora Fui a probar mi suerte en la feria No llega sola en el brazo traigo al Chucky Chucky así me afodan El llevarlo tatuado no me hace mala persona Traigo un blond de Tutti Frutti Y ando a mil por hora Fui a probar mi suerte en la feria No llega sola en el brazo traigo al Chucky Chucky así me afodan El llevarlo tatuado no me hace mala persona Y ahi quedo Rasla Para Arturo Gonzales Rabiela Mejor conocido como Chucky Es el comando explosivo El pinche Macabélico Y un saludo de parte de él Para sus carnales El Lalo El Daniel Para Jaime Para la patty Para el Quique Gordiano Que se la rifa con la banda jerarquía Para el Irving El de las hamburguesas mamalonas De la avenida Altamirano Para el tatuador mas verga Del pueblo Para Romedano Para Leno Alias La Negra Para el Moscón Para los locotes De la colonia Moreno Del Cerro del Chuperio Para el Compa Ibra Para el Ipi Para el Panto Para el Jesús Sandoval Para Iván El Nenujo Para Alejandra Castillo Para Andrés Sanguirre Para el Cricri Para el Víctor Campuzano Para los gorrones Del Tamirano Para Erandy Pérez Para Emiliano Escobar Para el Pepos Para El Brian Martínez Para El Brian Martínez Para todos los coches de Tierra Caliente Caliente Es El Comando Exclusivo F UNLARF F UNLARF FUNDO FUNDO Gracias por ver el video.